Pavor real Confianza Esta carta representa la confianza en uno mismo y la seguridad. A menudo asociado con la vanidad o el orgullo, el bello despliegue del tifa o la ha sido venerado durante mucho tiempo por artistas, autores, dramaturgos y filósofos. A pesar de las asociaciones negativas, el orgullo en uno mismo, el amor propio y la confianza son partes importantes de la autoestima positiva que esta carta fomenta. Esta carta le recuerda que la confianza puede ser la clave de su éxito y le insta a enorgullecerse de lo lejos que ha llegado. Si leemos al pifa o la través de la lente de la mitología griega, el pavor real se asocia con la diosa Hera, que regala a la criatura cientos de ojos que sostienen dentro de sus colas. Así pues, el pavor real también se ha convertido en un símbolo de vigilancia. Esta carta puede significar atención y vigilancia, o una advertencia para no bajar la guardia. También puede ser un símbolo de actividades teatrales, actuación o confianza en uno mismo cuando se está bajo la mirada de los demás. Lectura de la sombra Una lectura en la sombra de la carta del pavor real puede advertir contra la arrogancia, la vanidad y el engreimiento. Recuerda que al igual que los ojos dotados de Hera en la cola de un pavor real permanecen vigilantes de los demás, también pueden estar vigilantes de uno mismo. No temas volver tus propios ojos hacia adentro y preguntarte si la confianza que tienes es merecida. Correspondencias Elemento Tierra Flora Cedro Celidonia Jengibre Agripalma Neroli Piedras Citrino Fucsita Hematites Ágata Hechizo Imbuir a alguien de confianza Magia de la suerte Incitar a una persona arrogante a cambiar de actitud. Apric 280